Este es el listado de todos los enviados. Una vez que esté ingresado el PPC en el Ministerio, deberíamos enviar los previsos. ¿El PPC? Señor Morón, ¿cuánta gente quiere despedir? Qué interesante, ¿no? ¿Sabes qué? Yo iba a un boliche y me llamaba TVC. Muy interesante, ¿no? ¿Cómo nos ven? ¿Sobre la madre? Yo te espero, chico. ¡A los gritos! No, 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 no. Quedamos con la joya de la iglesia con chula esa. ¡Ah, qué relucidor, ni que nosotros no vamos a vender nada! Esa joya la vamos a enterrar seis metros bajo tierra. O la vamos a tirar al riachuelo. Y vamos a vender eso y a los diez minutos tenemos toda la policía atrás. Quede claro que el puto tenía tendencia a suicidar. Y ahí el único que puede tallar, el único que puede decir las cosas y no le van a reclucar es el psiquiatra. Así que, ¿cómo andamos con eso? Pues, veamos, veamos la cara y nos encuentras con el puto. Parece asesino. ¿Hasta cuándo le toca? Te encuentra a mí, no, si no, si no, acepta, le pega un buen apetón y ya está. Una por pura, querido perdiño. Una por pura. Y estoy pensando en una manera para poder recuperarla, ¿sabes? Una forma de recuperarla. ¿Y cuál sería? ¿Ah? ¿Sabés? Se me ocurrió secuestrar a tu novia. Bueno, yo te voy a desanar. Si te habrá comido sándwiches, mondiola, vos acá, vení. Estos animalitos se dicen que son muy voraces. Pero muy voraces. Vos le tirás a un cabrito, le tirás a cualquier animal con cuerno o lo que sea y se lo comen entero. No le quedan los cuernos, no le queda nada. ¿Me entendiste? Se dice que la mafia siciliana, cuando tiene que hacer desaparecer un cadáver, se lo tira acá a estos animalitos y no les queda ni la hebilla. ¿Me entendiste? Tengo que cerrar esta operación y necesito que... Después te libero yo y vos haces lo que querés. Sí, si no, ¿qué va a hacer? Me va a tirar de los chanchos, ¿eh? ¿Se la amenaza? Je, 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 es una posibilidad, ¿eh? La otra es... Llévanle la carpetita a tu suegro. Y si vos me preguntás a mí, yo elijo a estos animalitos de Dios, ¿qué querés que te digan? Ah, vamos, tanito, vamos.